Hola mis tesoritos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Desgraciadamente, desafortunadamente, no pude hacerles videíto con Juanita, ya que Juanita se encontraba un poco indispuesta y no pudimos grabar. Así que, ¿será para la próxima? Si es que hay próxima, si es que a mí me dan ganas, porque después yo voy a andar indispuesta también. ¡Pincha Juana! Y, pues, no había podido subirles videíto, ya que anduve acompañando a mi novio, porque desafortunadamente falleció su nietecito, este, y andábamos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, acompañando a la familia. Nos fuimos Bebesaurio, yo y sus papás, y, este, una de sus hermanas, y nos fuimos a acompañar a las personas de ahí, a la familia Bebesaurio, a sus hijas, a las, a la exesposa, a todos, o sea, algo bien triste, mis tesoritos. Y, este, y, pues, estando ahí, me sentí muy triste, muy mal, al ver, este, cómo la familia estaba sufriendo mucho por la pérdida de ese bebé, de ese niño, y era horrible, tesoritos, ver... Yo, eh, yo nunca había estado en un velorio, en un entierro de un bebé tan chiquito, y, este, y es algo bien horrible, desgarrador, triste, y, y no, y ahorita, pues, mi novio está muy triste, ay, acostadito. Y, pues, nada, mis tesoritos, esas eran las, esas fueron las cuestiones. Luego llegamos aquí a Monterrey, nos pescó una tormenta, chocamos, y, ay, no, un escándalo, horrible, todo. Entonces, este, también fui a mi casa, a, con mi mamá, pero no hice videíto porque, pues, fue algo así, muy rápido, y, este, y quería planear algo bonito para hacer un video ahí en mi casa, pero, pues, no, 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 no lo hice, o sea, no andaba como que de humor. Entonces, mis tesoritos, pues, por eso es que me, me tardé en subirles videíto. Y hoy quiero hablarles de que, pues, mi novio me dijo que si nos casábamos, sí, ya tiene rato diciendo que si nos casábamos, pero es que, la verdad, yo no sé si aceptarán no, tesoritos, porque es que, yo digo, para estar en una relación, a veces no hace falta un papel de que digas, ay, estamos casados, y que, o sea, que, eso, que, eso, que, eso ni agranda el amor, ni asegura la felicidad, ni, ni te va a atar a esa persona para toda la vida, ni nada, o sea, es simplemente un papel, cosas, pero, este, por otra parte, dice, no, pues, es que, si algo le llega a pasar, por ejemplo, a bebesaurio, pues, este, tú, puedes tener ciertos beneficios, y todo eso, pero yo digo, ay, no, digo, no, o sea, no sé, no sé, yo no quiero casarme pensando en los beneficios, porque, por, porque a mí, la verdad, nunca me ha gustado atarme a nadie así, en ese sentido, yo, cuando quiero estar con alguien, compartir mi vida con una pareja, es porque yo lo quiero, porque me nace, porque yo quiero estar ahí, porque me siento a gusto, sin, sin depender de papeles, ni, ni compromisos que van más allá de las leyes, de la iglesia, ideologías, del ser humano actual, entonces, mis tesoritos, pues, yo, la verdad, lo estoy pensando, pero, por otra parte, sería algo muy bonito, como, por ejemplo, hacer una pequeña ceremonia, invitar a ciertas personas, yo, con un vestido blanco, una cola larga, que me pisen, bueno, pues, ya tengo mucha cola, que me pisen, pero, este, sería algo bonito, sí, sí, por esa parte, sería algo bonito, pero, no lo sé, mis tesoros, lo voy a pensar, ya si ustedes me convencen, me dicen, ¿sabes qué? Deban, y sí, deberías de aceptar, o, ¿sabes qué? Deban, y si tú quieres estar así, pues, así, quédate, y, pues, ya yo me voy quedando, entonces, este, pues, no, es algo bien, bien difícil, mis tesoros, de tomar esa decisión, porque, no sé, a mí no me gusta atarme, yo sé que a mí no me va a atar nada, o sea, no me da a atar nada, o sea, yo soy libre como las gaviotas, como el vagabundo, como el perro callejero, como el gato callejero, no sé, como las aves, pero, bueno, vamos a ver qué pasa, hoy quiero mandarle felicitaciones a mi hermana, Angelita Cuevas Flores, que hoy está cumpliendo años, ella es mi hermanita, la más pequeña de la familia, la chiquis, la coyotita, felicidades, hermanita hermosa, ojalá puedas ver este video, y, pues, nada, este, en este mes, vamos a reunirnos todos mis hermanos, todos mis hermanos, ahí en casa de mis papás, no estoy segura qué día, pero quiero grabarles un video para que conozcan a todos mis hermanos, este, cómo nos llevamos, y todo, si me quieren, si me hacen el fuchi, cosas así, entonces, este, yo voy a hacer un videito grabando a todos mis hermanos, a todos, a todos, conviviendo ahí con ellos, con todos mis sobrinitos, toda la bola de huercos, canijos, que son bien mendigos, no, hombre, me dicen cosas, los canijos, pero van a ver, van a ver desgraciados, este, voy a llegar con la chancla, no, no, no les pego a mi sobrinito, antes sí, les daba un manacito, una nalgadita, pero ya se me quitó esa fea costumbre, porque yo no tengo ningún derecho de, de, de hacer eso, ¿verdad? porque pues no, o sea, no, la verdad no, y este, y a los niños, pues no se les debe tratar así, se les debe tratar de otra forma, para que no, este, después, ellos piensen que esa es la forma correcta de educar, y cuando sean adultos, también ellos les peguen a sus hijos, y luego también les peguen a sus parejas, y ay no, se hace una cadena de, de que los golpes tienen que ser necesarios, y pues no, la verdad no, no, pues mis tesoritos, eso es todo lo que les quería decir, lo que les quería contar, este, ustedes como ven, ¿me caso o no me caso? ay, es que sería algo divertido, no sé, una luna de miel, un viaje, no sé, también extraño mucho andar en el trailer, con mi novio, en los paseitos, grabarles allá donde andábamos y todo, pero ahí poco a poco, se van a ir dando las cosas, por el momento, ahorita este, pues mi novio está un poquito triste, ahí, eh, pues por lo que pasó, y la verdad, yo quería grabar allá donde andaba, en el, es en el panteón de Nuevo Laredo, eh, quería grabar, pero no grabar, o sea, precisamente a las personas, ahí en el, en el entierro y esas cosas, ni en el velorio, no, o sea, hacer un videíto ahí en el panteón, y hablar y todo, pero después dije yo, no, 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 no puedo hacer eso, o sea, no puedo hacer eso, se me hace como que de muy mal gusto, como una falta de respeto para la familia, de ellos, yo sé que, ellos son bien lindas gentes y todo, no, no dice nada, pero no porque ellos no digan nada, yo vaya a abusar, o sea, pues no, la verdad, entonces mis tesoritos, pues no, no lo hice, este, bueno, si lo hice, pero no lo subí, porque me arrepentí, porque lo pensé bien, entonces, pues nada, aquí andamos, y todo bien padre, bien nice, y este, y, ay, ya se me olvidó algo que les iba a decir, algo importante, pero, pues, ahorita si me acuerdo, se los digo, quiero decirles, que se suscriban al canal de Bebesaurio, este, ahorita en el primer comentario, les voy a dejar el link, ah, si, ya se que quería decirles, quería decirles, que cuando yo estuve en ese entierro, en ese velorio, me di cuenta de que, de que es muy triste, pensar en el aborto, este, me di cuenta que cuando un bebé chiquito, muere, este, es algo muy triste, es, es doloroso ver como una vida, una vida que no alcanzó, a tener la oportunidad, de vivir, de ser, de hacer algo en esta vida, a lo mejor algo muy importante, para los demás, pues no tuvo la oportunidad, y en cambio, muchas personas están pensando en abortar, que porque, pues, que porque no tienen como mantener al bebé, que porque fueron violadas, que porque, fue un hijo no planeado, no deseado, y quieren abortarlo, yo digo que, lo deberían de pensar un poquito más, si ustedes están seguras, de que no quieren a su bebé, pues, dejen lo que nazca, y luego ya, le den la oportunidad a ese niño, de crecer, de hacer algo, de hacer su vida, denlo en adopción, hay muchos lugares, donde tú puedes llevar a tu bebé, y darlo en adopción, a familias, que quieren tener bebé, si no pueden, o a familias, que simplemente, tienen, este, esa, esa necesidad, de ayudar a niños, que no tienen familia, y criarlos, darles una buena vida, una buena educación, y esos niños, pueden ser realmente felices, y aportar algo bonito, para la humanidad, así que hay que darles la oportunidad, entonces, yo estaba llorando, porque decía, ay, es muy triste siempre, cuando una vida se va, bueno, mis tesoritos, les voy a mandar saluditos, a todos, para mi amiguito, José Enrique Saucedo, para Tau, de Hermosillo, y su hijo, Wesley, de Norco, para Manuel Ramírez, para Matt, de Valencia, Liz, de Veracruz, Alejandra, Habitua, y su esposo, Lachito, para su hija, Alejandra Noemi, y su cuñado, Erick Hernández, para Carla, para Patricia, para Mayito TV Ibáñez, para Anny CZ, Isabela de Guatemala, Laura Flores, Mariana Fuentes de Puebla, Jesús González y su novia Dulce, el séptimo peregrino, Sandy, Sandy Vargas, también para, 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 para Susi Rodríguez, de Ciudad de México, Mónica Gutiérrez, Crepi Camaleón, Lau Enciso, Ángeles Flores, Luisa Rodríguez, y sus hermanas, María Esparza, de Aguascalientes, Carla Revilla, Miki, Lobri, Lucero Benítez, hace 21 minutos, de San Luis Potosí, Marifonsi, Victoria, de Victoria de Tamaulipas, María Loli Ramírez, y, besos al chato, de Frontera Coahuila, hay que dar, los saludos, mis tesoritos, bye, cuídense su parte, eperre, y, muy, muy, muy. Gracias.